Mauricio, Mauricio, bueno, no se pudo, ¿no? Hicieron todo lo posible. Bueno, partido que con dos hombres menos se puso difícil, ¿no? Pero bueno, fue un partido parejo y los goles no tuvieron que ver mucho con el desarrollo. Pero hicieron todo lo posible en el torneo para pelearlo, para ganarlo. Hicimos un buen torneo, no terminamos bien hoy, pero el trabajo de los chicos ha sido muy bueno, estoy muy contento. ¿Qué van a hacer? ¿El futuro de ustedes? ¿Tienen que charlar con el presidente? ¿Qué van a hablar en las semanas? Gracias, Mauricio.